Hola, soy Marité, bienvenidos a mi cocina. Hoy les traigo una receta, unas salchichas para nuestros perros calientes, sí, sí, para nuestros perritos calientes, súper saludables porque las vamos a hacer a base de pura pechuga de pollo. Yo le coloco ciertos condimentos, ¿verdad?, pero yo les dejo a gusto de ustedes, lo que sea de su preferencia. La receta debemos adaptarla a nuestro gusto con los condimentos que nos gusten a nosotros porque eso también es importante. Yo solamente les doy una idea, unos tips, pero ustedes tienen que adaptarlas a su propio gusto. Esa es la idea. Van a hacer las salchichas para sus perritos calientes. Las pueden acompañar con su pan, con sus salsas o bien en un plato, como va a ser mi caso en el día de hoy, que las voy a colocar en un plato con una ensalada de papas y también está muy rica. Así que suscríbanse a mi canal, apóyenme con un like y no se olviden de activar la campanita para que los notifiquen de mis próximas publicaciones y sígueme en Instagram. Un besito muy grande y acompáñenme a cocinar. Vamos a comenzar colocando la pechuga en el procesador para picarla, triturarla muy bien allí. Estamos usando la pasta de tomate que nos va a aportar color a la salchicha y las especies que hemos utilizado en esta oportunidad va a ser el ajo en polvo y la pimienta, pero podríamos agregarle cualquier otra especie de nuestra preferencia. Siempre y cuando es muy importante que sea deshidratada, porque no queremos añadir humedad a la mezcla. Trituramos esto muy bien. Ya la tenemos lista. Y vamos a realizar el mismo procedimiento con el resto de pechuga. La cantidad de maicena que hemos utilizado es una referencia. Todo va a depender de la cantidad de líquido que pueda tener la pechuga. Es posible que necesitemos una cucharadita más de maicena o inclusive una menos de la cantidad que hemos colocado en los ingredientes. Procesamos y trituramos esto muy bien. Y ya lo tenemos listo. Vamos a mezclarlo para unir esto muy bien. Y la vamos a llevar a la heladera por 10 o 15 minutos. Ya la tenemos lista. La vamos a colocar dentro de una bolsa plástica. Se pueden ayudar con una manga pastelera también. Se pueden ayudar con una manga pastelera también. Puede ser. Colocamos toda la mezcla dentro. Vamos a tratar de apretar para quitar, eliminar todo el aire que podamos tener dentro de la bolsa. Cortamos uno de los extremos de la bolsa para darle forma a la salchicha. Nos vamos a ayudar del papel plástico para enrollarla y darle la forma. Lo vamos colocando la masa, esta mezcla, despacio para evitar que nos quede aire en la mezcla. En esta oportunidad estamos haciendo una salchicha que tiene un grosor entre una Wiener y una Frankfurt. Es para que tengan referencia. Apretamos muy bien los extremos. Nos debe quedar bien ajustadito, bien apretadito esto. Yo me he ayudado con el propio plástico y le he hecho unos nudos. Pero en caso de que no les alcance, se pueden ayudar con un cordón y le hacen allí un nudo para ajustarlo y que no se les vaya a salir mezcla. Tiene que quedar como ven en las imágenes. Repetimos nuevamente. Apretamos, le vamos dando la forma. Debemos de tratar de que no nos quede aire dentro de esta mezcla. Cortamos y apretamos bien los extremos. Y con el nudo lo vamos a asegurar. Esta salchicha la vamos a llevar a cocción por espacio entre 20 y 25 minutos. Pero todo va a depender del grosor que tenga la salchicha. Es muy importante que el agua esté caliente más no esté hirviendo. Las colocamos todas allí. Esperamos, ya las tenemos listas. Cambiaron inclusive de color. Ya están cocinadas. Las retiramos. Si las fuésemos a usar para perritos calientes pues ya estarían listas. Ya están cocidas. En este caso las voy a servir acompañadas con una ensalada de papas y un chucrún. Y entonces las vamos a colocar en la sartén con un poquitito de aceite y le vamos a dar un color doradito. la vamos a colocar 5 o 10 minutos para que tomen color nada más. Y ya las tendríamos listas. Los invito a que las realicen porque de verdad están muy ricas. solamente pechuga de pollo y súper sanitas sin ningún tipo de conservante. Música 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 Música